¿Qué huele mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el XaviDisea, bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Battlefield V Así es chicos, y pues bueno señores, el día de hoy precisamente vamos a hablar sobre este videojuego Que, pues bueno, es uno de mis juegos, o era, uno de mis juegos favoritos Y la verdad es de que digo, bueno no puedo decir que era porque lo sigo jugando bastante Pero la verdad es de que, pues bueno, es un juego que poco a poco va muriendo chicos Poco a poco va muriendo, y esto se debe a que cada actualización que ellos emeten Emeten una actualización y surgen 25 errores Corrigen uno y surgen otros 30 errores Entonces la verdad es de que el juego va muriendo poco a poco Yo no sé ustedes que opinen, sinceramente, yo no sé ustedes que opinen sobre esto El cual, pues bueno, ya saben, como siempre me gustaría que me dejaran sus comentarios Aquí abajo en el cajón de comentarios, precisamente para ver ustedes que opinan acerca del videojuego O por lo menos la gente que está jugando, que sigue jugando todavía al Battlefield V Entonces, pues bueno chicos, lamentablemente es un juego que, pues bueno, va decayendo Sinceramente va en picada, porque el juego tiene demasiados errores O sea, digamos que el juego tratan de meter algo nuevo Y cada vez que meten una actualización, el juego siempre, o bueno, esa actualización siempre trae un maldito error Y lamentablemente son errores que ni el mismo juego, bueno, que en este caso ni la misma compañía que es DICE Ni siquiera son de decir, bueno ya metimos una actualización, hay un error Pues luego, luego meto otra actualización para corregirlo, ¿no? O sea, son de las compañías que traen el juego, el juego trae 20 mil errores Y prefieren dejarlo así O sea, prefieren dejar así lo que es el juego Para que, pues bueno, la gente siga jugando Pero, pues como todas las compañías O sea, yo sé que mi juego está de la mierda Yo sé que mi juego está por la maldita basura Pero, sigo metiendo contenido para que la gente siga comprando Entonces, lamentablemente chicos, la situación es de que está demasiado complicada Sinceramente, está demasiado complicada Y la verdad es de que mucha gente prefiere seguir jugando Battlefield 4, Battlefield 3 O incluso hasta el Battlefield 1 prefieren seguir jugando que jugar el Battlefield 5 Y es que sinceramente, cada vez que yo juego el Battlefield 5 Siempre chicos, siempre si pueden darse cuenta En todos los gameplays, o en los últimos gameplays que he subido de Battlefield Siempre, siempre tengo el maldito reloj del lado derecho O sea, siempre, siempre tengo el maldito reloj del lado derecho Y pues bueno, muchos se han de preguntar que eso que significa Pues bueno, esos son los señales que muchos juegos le han copiado al Battlefield Precisamente para saber cuando tienes algún desfase Cuando tienes lag, cuando tienes un retraso, etc Entonces, siempre tengo yo un maldito retraso en todos los gameplays O cada vez que juego Battlefield 5, siempre tengo un maldito retraso Entonces, ¿esto en qué perjudica? Perjudica que mientras la otra persona te empezó a disparar hace 3 días A ti te empieza a registrar que le empezaste a disparar hace 2 horas No sé si me explico Digo, es una manera exagerada obviamente Pero es una manera para poderlo explicar O sea, que quiere decir que primero te llegan las balas Aunque tú empiezas a disparar primero Primero te van a llegar las balas del enemigo Y después le van a empezar a llegar tus balas Entonces, eso perjudica muchísimo el juego Ya que de alguna manera, pues tardas más en matar al otro compi Que él a ti Entonces, eso es un maldito problema O sea, ciertamente eso es un maldito problema En todas las partidas siempre tengo el maldito reloj Y siempre tengo ese problema De que tengo que empezar a disparar mucho antes que ellos Para yo poderlos matar primero Porque si empezamos a disparar al mismo tiempo Me matan primero por el desfase que yo tengo Por el retraso que yo tengo Ahora, otra de las cuestiones Es de que, pues bueno La última vez que metieron una nueva actualización Que creo que fue para meter lo que es la nueva arma Metieron esa nueva actualización Y metieron chorrocientos mil de errores Entre ellos que hay aviones invisibles Soldados invisibles Y que, pues bueno Obviamente las granadas a veces Hagan el daño retardado Los C4s hagan el daño retardado Y se los digo porque me acaba precisamente de pasar Varias veces Me pasó que aventaba el C4 Y les caí en su maldita cara Y resulta que no les hacía absolutamente nada Nada más sale Alcance Enemigo alcanzado Entonces Y ellos te avientan una maldita granada Y aunque estés a 30 mil metros Te hace daño Y te mata la granada Entonces No sé si solamente me pase a mí chicos La verdad No sé si solamente me pase a mí O a cuánta gente le esté pasando esto O luego cuando meto lo que es un disparo al headshot La verdad es de que la bala nunca le llega O sea, la bala es como si le hubiera atravesado al compa Y a mí me dan un maldito headshot en el pecho Y me dan un maldito headshot Wey, no mames O sea, me dan un disparo en el pecho Y me lo registra como si fuera un maldito headshot Entonces yo cuando les doy un headshot No me lo registra Me lo registra como si le hubiera dado en el pecho En el hombre, en la oreja A lo mejor le di en un diente Y por eso no No me registra el maldito headshot Entonces la verdad es de que Si está un poco complicado ese desmadre Y bueno, otra de las cosas Es de que cuando metieron la nueva actualización No me refiero a esta Sino cuando metieron una nueva actualización O bueno, cuando metieron la actualización De que cuando estaban los tanques Entre comillas un poco rotos Que porque pues bueno Si te disparaban a la torreta Ya te inmovilizaban y ese pedo Pues mucha gente se empezó a quejar Que porque es que estaba muy fácil Matar los tanques y la chingada Y es que la verdad resulta Que ahora te puedes gastar 3 C4 Te puedes gastar 3 lanzamisiles Y todavía le tienes que lanzar 3 pinches granadas antitanque Para poder destruir lo que es un maldito tanque O sea, a ver, lo quieren Yo no sé por qué dicen Es que este juego No mames, que tiene de realista esto O sea, y que tiene de realista que te quejes Porque te destruyen inmediatamente Lo que es el tanque O sea, es que eso es imposible O sea, no puedo creer Lo que te gastas es 3 lanzamisiles 3 pinches C4s Y 3 granadas antitanque Para poder madrear un pinche tanque O sea, por Dios compadre Es que de verdad ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Entonces, la verdad es que el juego Va a caer una empicada No sé si la gente No sé si los niños de Call of Duty Se pasaron a Battlefield O qué sé yo Pero cada vez está más Y más infestado de camperos Cada vez está más infestado De gente que se cree francotiradores Que la verdad O sea, no mames O sea, yo sé que a lo mejor Eso no puede Puede que no tenga mucho que ver Pero es que la realidad Es que sí tiene mucho que ver Porque la gente se pone a campear Con un francotirador Que pues bueno O sea, te tiene que matar Casi de 2 o 3 disparos Porque es O sea, es que de verdad No te dan No te dan Y lo peor de todo Es que nada más te joden La maldita partida Porque aparte de que están de camperos No te pueden dar ni una bala Los malditos mancos Y cuando ven que ya no pueden Mejor agarran las escopetas Y empiezan a matar con escopetas Entonces yo sé que a lo mejor Eso es parte del juego Al punto que voy Es de que la gente Se vuelve cada vez más campera Con sus disques francotiradores Hay armas que están rotísimas Que te matan de un disparo Y eso no lo nerfean Pero sí te nerfean El que ya no puedas ¿Cómo se llama? El que tengas que matar Que gastarte todo tu parque ¿Vale? Te tengas que gastar todo tu parque Para matar un tanque Entonces La verdad chicos Esa es mi opinión Acerca del Battlefield V Yo lo sigo jugando Me sigue gustando muchísimo Pero creo que llega un punto En que te fastidias La verdad O sea llega un punto En que te fastidias En que pues bueno La gente está invisible De que la gente Ratea mucho Todo el mundo ocupa Ametralladoras Todo el mundo ocupa Una ametralladora Porque tienes que estarte Tumbando Para poder Este Con la ametralladora Y pues obviamente Las ametralladoras O las ligeras Pues obviamente Tienen mucho más Daño Entonces todo mundo Parece alfombra Están campeando Se esconden en las esquinas Se esconden en las casas Este La gente invisible Aviones invisibles Este Headshots Que no son headshots Como se llama Disparos Que no te registran O sea la casa La casa La caja De los hitbox Está peor todavía Porque pues bueno Obviamente te registra Un disparo Que le das en la rodilla Te lo registra Como un disparo En la cabeza O sea de verdad chicos O sea el juego Va de mal En peor Y lo peor de todo Es de que el juego Sigue metiendo Todavía más cosas Sigue metiendo Más cosas Para que la gente Siga gastando dinero En vez de arreglar Lo que es El puto juego La verdad Entonces pues bueno La verdad es de que Me da mucha tristeza Chicos Ver caer Un juego Tan grande De ese peso Que siempre le ha ganado Call of Duty La verdad Porque es un juego Que siempre le ha ganado Call of Duty Independientemente De que venga el niño Rata y me diga Ay no es cierto Es día que le pusieron Todos los dislikes Al Battlefield El día El día que El Call of Duty Es mejor El día que El día que Call of Duty Es Pásame el queso Que tengo hambre Entonces La verdad es de que Battlefield siempre Ha ganado a la gente Bueno más bien Le ha ganado al juego De Call of Duty Porque obviamente El Battlefield siempre Ha sido más de De terrenos abiertos De mapas inmensos De tanques Helicópteros De todo eso Entonces Call of Duty Ni siquiera puede llegar a eso Bueno ahora con de nuevo Que van a sacar A ver si pueden lograr Mejorar algo Pero la verdad Es de que la gente Prefiere Battlefield Que Call of Duty La verdad Pero ahora Como está la situación En Battlefield La verdad es que Dudo muchísimo Que el juego se recupere A menos que saque Otro juego Que sea de guerra moderna Y sin tantos errores Sinceramente chicos Así es de que Pues bueno Esa es mi opinión Señores Esa es mi opinión Confis La verdad Me da muchísima lástima Que un Que un gigante De este tamaño Me da muchísima lástima Que un gigante De este tamaño Este cayendo Poco a poco Se vaya en picada Y que la verdad El juego Ya no sea Aquel Battlefield 3 Aquel Battlefield 4 Bad Company 1942 O sea La verdad es que da Mucha lástima Este juego De verdad chicos Da mucha lástima Lo que es el juego Y la verdad es de que También o sea Lo está jodiendo Toda la gente nueva Que está entrando Lo está jodiendo Porque agarran Ametralladoras O agarran las lijeras Y se plantan Y se plantan en un solo Maldito lugar Y de ahí Nadie O sea Es que de ahí No se mueven O sea De ahí no se mueven A menos que lo saques tú A bola de putazos La verdad De pinches granadas Lanzamisiles De C4 Y todo este rollo Porque la gente Es gente que no sabe jugar Yo la verdad Es de que ya no juego Ni siquiera a conquista Porque es gente Que no sabe jugar a conquista Juegan a conquista Porque tienen más lados Donde poder Estar ahí de putas ratas Como las malditas cucarachas Que son Entonces la verdad Es que yo prefiero Mejor ya no jugar Ese tipo de modo Pero bueno En fin chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar No se que tanto te haya gustado Lo que es este mismo Esa es mi opinión La verdad siento Que la gente nueva Que está entrando Si de por si el juego Ya es una maldita mierda La gente nueva Que está entrando a jugar Lo están haciendo Aún todavía más mierda Porque se ponen a campearse Creen que esto es Call of Duty Creen que esto es Un maldito Call of Duty De venir a campear De que no me importa En los objetivos Y de que me vale madre Si juegan bien o no Yo nada más vengo A ratear un rato Como maldita cucaracha Como la maldita rata Que vengo de Call of Duty Entonces La verdad es que todo esto Lo están ocasionando La gente nueva Y en mayor parte La compañía Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es el video Esa es mi opinión Esa es mi opinión En cuestión de Battlefield V Sin embargo Bueno no lo voy a dejar De jugar Espero me puedas dejar Aquí abajo Lo que es tu opinión En un comentario Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima Confis Muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el apoyo Y por toda la comprensión Que le das A mis gameplays Y sobre todo A mi Arigatou gozaimasu Y hasta la próxima Bye bye ¡Ay! ¡Ay!